¡SORRY VIRTUS Y KALEN RAN! ¡BLACK OPS 2! ¿De qué llega esta rama? Huele como mi profesor de plástica Me voy a poner el cojo Cuidado a ver si yo no entro Muy bien Bueno Hola, desgraciados de Youtube Bueno si sois gilipollas, pero eso no viene al caso Hoy os traemos aquí tipo, no sé Un gameplay de The Cops 2 2, 2, 2, 2 Eh... ¡NO! Instalación del juego Puta Bueno, así aprovecho y os cuento una historita muy muy graciosa que me han pasado ¿Por qué no lo subisteis el martes? Exacto Os prometí que el martes 13 El martes 13 El martes 13 Iba yo a subir el martes con todos Una aproximación guay, chula Pero... Yo tomo un teto Hoy el martes Compro el juego Ay, ya ni fuera Digo, eso exactamente Compro el juego Vengo a casa, lo abro, quito el plástico Abro la cálcula Y me veo un CD prima De Prinko De estos de los chinos de mierda Pero vamos, me quedé topilzado Es que me encontraba todo mal y todo Pero, ¿qué es esto? Y vamos, que me habían timado que flipas Entonces volví a game Dije, a ver, yo abro el juego Y me he encontrado Este CD metido Y me dicen, carajo, entonces no podemos hacer nada Porque estaba con el plástico ya envuelto y todo Entonces dijimos, pues llamaron a los de Playstation 3 Llamaron a los de Playstation 3 No tenían nada que ver con el juego Ellos no habían metido ningún juego ahí Y entonces le echaron la culpa a los de game De haber recibido un juego devuelto de una persona Sin comprobarlo Porque se ve que yo creo Que alguien cogió el juego Lo abrió muy despacito el plástico Sacó la carátula Sacó el blanco 2 Metió un CD prima Lo volví a meter en el plástico Y lo pasó otra vez Y así es como me zangaron Entonces al final me devolvieron el dinero Y sus juegos perdieron el dinero, en verdad Pero me estaba tocabreando Y no sé cómo le vendía así Le tiré todo el juego se lo va a durar El hijo puta del game Pero bueno Y nada, ya me devuelto el dinero Me lo compré el jueves Y por no subir nada ya Nos hemos esperado hasta hoy para explicaroslo Enano, ¿por qué tarda tanto esta mirada? Vale Pongo la tele mientras o algo No ¡Ah! Así de fácil, eh Qué rápido Ya está Mola Venga, ¿cuál es la puta? ¿Estás dando tiempo tardada? Puto en verdad Puto en verdad Putos también quiero Putos en mi caros Putos en mi caros Perdón, perdón Copyright Copyright Gracias En fin Bueno, no, no, no quedamos enojados en Rubius tampoco Es un muy buen chaval No lo conocemos de nada Sabes, te habíamos visto ¿Videos? Algún que te vi Como... ¿Quién no? Eh, también aprovechamos para decir que con todo el periodo de la PlayStation ¿Cómo se llama? Call of Duty 2, Black Ops Y con lo de la Wii U, Zombies U Ahora vamos a aprovechar para que a muchos decían Eh, hacemos... vamos a hacer gameplay, gameplay, hacer gameplay, hacer gameplay, hacer... Pero, claro, no queremos dedicarnos a la canal a hacer eso Así que vamos a hacer... Como... Una lista exclusiva De, eh... Sí, un apartado Con una especie de lista de ejecución Especial solo para gameplay O sea, vamos a dividir la canal Vamos a hacer como apartados Y uno nos dedicaremos a... Subir gameplay No en otro canal, sino en la misma, la nuestra Y... También iremos a lo mejor subiendo El modo campaña O sea, modo historia Lo iremos subiendo... Eh... Hasta que se acabe Como especie de guía Que esto ya se encargará Esto mismo, cabrón ¿Por qué haces? ¿Vos vas a ver qué haces, payaso? Ahí te caes la boca Filipollas Je... Bueno, ahora... Esperando No, pues... Bueno, me pongo agente Que es lo más... Curra Voy a silenciar a todas las agentes que no... Silenciados, cabrones Llelelele le 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 dicen que hay de este lado, no? ¿Pero que... ¿Mapá es el momento que está metísico? Sí Las caras están cambiadas Las qué? Muere, ¡con puta! Y me mata, bluco No es tu lita No es que el perro No, no te onataré un bicho y suscríbete a mi canal. ¡Oh! ¡Qué extraña! Mira, tienes como tal que tienes, cabrón. ¿Vale, tío? De tramadas va a llevar a la gente, ¿eh? ¡Sal, cabrón! ¡Apecada! ¡Apecada! Uy, yo voy a gustar estar aquí, joven encima. ¡Mole perra! ¡Para falta de venta! Como comprobaréis, no soy nada bueno, o sea... Sé jugar y ya está, no... Eso es madura al consumer. ¡Muere, cabrón! A ver si me saco una... ¡Joder, puta! ¡Me he asustado! ¡Ay, joder, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Corre, Mores! ¡Tío! ¡Espartanos! ¡Espartanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, tío! ¡Camper de mierda! ¡Qué campero, chaval! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mata! ¡Ish, mira! ¡Casi en la con la perra! ¡Mira, me iba a sacar el teléfono! ¡Ey, qué visor es tan guay, tío! ¡Pueden verlo por las paredes! Me iba a sacar el UAV, ya. ¿Te puedes usar un visor de esos tan guays? ¿Tú pueden ver para las redes? Sí, pero como él soy el 27, no... No creo que sea... Creo que acabamos de hacer uno de los tuyos. No se puede hacer. No creo. ¡Oh! ¡Muere, cabrón! Te suena que necesita más de un pegador para matar a alguien. ¿Yo? Mentira. Bueno, no va mal. 6-4. Para hacer mi cuarta partida en el UAV, dos... No está mal. Mira, ¿esto qué es? Es pavoja. ¡Mira el pavo que camper de mierda! ¡No, no! Es que le voy a meter... Mira, con las pistolas... No. No. Es que no se sabe. No. Es que no se los mando. No. ¡Joder! Que tocan por el rano. Se ha grito ya, eh. Ni paga, eh, Dios... Mira que toco este. ¿Eh? Amigo... Se los has matado. ¡Ish! No se hagan. ¡Fala, aparte, aparte! ¡Te has matado! ¿Te las has matado tú o la verdad que has trotado en la cara? ¡Joder! ¡Dejad de correr! ¡Joder! ¡Por detrás! ¡Sos todos unas potas! ¡Motas! ¡Ey, cabrón! ¡Goma! ¡Rajada! ¡Ay, no, no! ¡El franco, el franco, el franco! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Me ha intentado dar! ¡Ey, cabrón! ¡Qué nada! ¡No sé quién es! ¡Rambo! ¡El de Rambo! Encima perdemos. ¡Me cagar, eh! Y último de la partida. Bueno, bueno, porque he empezado y ya estaba empezada la partida. Pero bueno... Vamos a ver que no me destine a ver un papá nuevo. ¿Qué es el papá nuevo? ¿Qué es el papá nuevo poder tener en ti? Pues, Patria, sí queda otra ronda, ¿no? ¡Ah! ¿Va a tomar? Sí, descanso. Ahora sí está la ronda. Bueno, a ver si esta no sale un punto. Capturo C y me dan puntos, ¿no? Sí. ¡Vamos, eh! ¡Eh! ¡Pero no puedo rasgarle la pena! ¡Mira, mierda! ¡Sisto, ya! No es que dice Camper, no, odio los Camper. Los odio. No hay cosa que odie más. ¿El buen estilo ahí es el francoteo de los Pacos no está tan mal? ¿Qué no? ¡Joder, es su papel! ¡Eso es Camper, Paco! Otra cosa es que se ponga ahí ocultado y no se vea. Porque está ahí... Ahí no me ha salido más la UAV. Es como un radar. Y lo bueno de los OV este año... En el Paco 2 este te dan asistencias por... Por... Está corriendo a los pies. Si mata a alguien debajo de tu UAV, es como si te den asistencia. No, no, yo no sé. Está en un pavo y está en el río. Sí, hay un pavo con una escopeta que hay. Ah, la escopeta. Puedes tirarme una escopeta y vas a correr. Que no tiene escopeta, me gusta más. Que no hay escopeta en escopeta en este raro. ¿Qué? ¿Has visto aquí? ¡Oiga, usted! ¡Muere, perro! ¿Será que el migrante te deja de correr ya? No, encima me matan una mierda y todo retrasar. No. Yo no entiendo esto. Es emoción futurista. Para mí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, hay un pavo detrás. Hay un pavo detrás en el edificio. ¡Eso ya está bien! ¡Eso ya está bien! ¡Mola! ¡Cámpete mierda! ¡Cámpete mierda! ¡Cámpete mierda! ¡Cámpete a por él! Ah, ya está de una C4. A ver si se asuma las cañeritas. ¡Explota! ¡Explota! ¡No explota! No explota. No explota. ¡No explota! El pavo muere. ¡Jeje! ¡Ahora lo que ya está aquí! ¡Ahora lo que se ha visto! Mira, cuidado, cuidado. Si, pero sube por arriba, sube por arriba ¡Campero! ¡Ey! ¡Puta! ¡Joder, nana! ¡Te cago de puta! ¿Qué cojones era eso? Eso salía de modo de Warfare El modo de Warfare te salía ya Con la caja se levanta, bota y te revienta Bueno, tío, esto es demasiado absurdo Me cago en Dios ¡Muere, torreta! ¡Chacarrero! Solo de no pa' cobre Claro ¿Dónde están, tío? Cuida, cuida, cuida ¿Cómo es ese tan camper? ¿Has visto ese vídeo? ¡Ya! Ya puede ir, izquierda, izquierda Ese han vuelto, no, no, no He metido 80 tiros No, 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 dos asistencias ¡Me cago! Pues 15, 16, no Tú me llevo medio negativo Ahí lleven ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Cámpel, que mierda! ¡Quieres otro mismo! ¡No! No, pero yo lo hago de forma graciosa. Ahora lo voy a botar con la pipa, tío. Tres patanos. Vale, pues traficios. Ahí va. Casi lo mato, tío. Es que he tirado ráfagas de tres, creo, a cien. Vale, vale, vale. Hola. Amigo, muerto. Mira ese cabrón. Blanca, lo voy a... Cuidado, cuidado, cuidado. Arriba, 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 arriba. Me estoy cargando, creo que todas las veces aquí. Me he metido en la boca del lobo. ¡Uy! ¿Has visto cómo se está pasando ahí? Te ha llevado atrás por delante. Bueno, porque te ayuda. Y luego. Venga, rápido, para mí. Ay, qué bien es. Venga, por mí. Mira, mi paquete. Mi paquete. Ayúdame, no me quita. Asesino. Eso me lo quites. No. No me lo quites. No, cabrón. Me has quitado. Para que te ayude. Es un perro sarnoso. Ahí te voy a tener culo un día de estos. Quisado. Quisado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ay. Lo que pela, loco. Está guapo cuando te la mata al lobo. ¿Asistencia? ¿Asistencia? ¿Nano? ¿En serio? ¡Eh! No pasa nada. O sea, es que la peña pasa como... Las malas las rodillas, cabrón. La peña pasa como... ¡Oh, la última baja! No, casi. Le he hecho asistencia, creo. Bueno, hemos perdido, como venís. Venga, ven. A lo de encima me la han hecho a mí la vaca. A lo de mi colega. Ha matado a ese. Ha matado a ese. Ha quedado el de la puerta. Y la puerta era yo. ¿Eh? Es para nada. ¿What? Bueno. Como siempre, no quedan explotas. No me pregunto por qué. ¡Ah! Mejor explotas y luego por eso son nuevos zombies. Claro. Ah, me está hablando y todo creo. No, no es tú. No, no es tú. Hay que coger chapas o algo así. Sí. El deportivo va por chapas. Cuidado que está en silencio. He perdido la ventaja. ¡Macho! ¡Nadie comenta macho! ¡Que tiene ningún camacho! ¡Joder! Deja de decir como el silencio y lo tío. ¡Falso! ¡Falso! ¡Te he matado! ¡Perro! ¡Mata a nadie! Toma la suerte del coche. ¡Qué vergüenza por ahí! ¡Ajuntar a nadie! ¡Ajuntar a nadie! ¡Ajuntar a nadie! ¡Ajuntar a nadie! ¡Ajuntar! ¡Mira dónde está el pavo! ¡Ya! ¡Qué camperíno, nano! ¡Qué camperíno, tío! ¡Casco de gente, tío! ¡Yo parto en el culo a todos! ¡Nano! ¡Cábrie, invitar las palabras de mil y de diez! ¡De cáncer, pues camper! ¡Cábrie y no! ¡No se pensaba que era una mamá! ¡Es una puta! ¡Cuidado! ¡Ca-m-pef! ¡Eh! ¡Ca-m-pef! ¡Solamente tú! ¡Dio que aquí está más grande, eh! ¡Ahí! No encuentro, ¿no? No sé nada, ¿eh? ¡Está muy ganado! ¡Y ahora que os perece, nano! ¡Este es para estar en el culo! ¡No, nada! ¡Un día de hoy! ¡C4! ¡Nada! ¡No sé cómo se ha levantado! ¡No! ¡No hay una escalera, por otro lado! ¡R-C-X-D en camino! ¡Ajuntar! ¿Cómo se puede hacer para que pueda tener el micrófono activado sin tener... ni que se pueda escuchar algo? No sé. No tengo ni idea. Que lo pongan en comentarios, si lo saben. ¡Repítelo! Exacto. Una cosa. Si alguien sabe cómo puede tener el micrófono encendido de grados populares y que se pueda escuchar por la televisión, la voz, para que todo el mundo lo pueda escuchar, que nos lo diga en comentarios, que nosotros no lo sabemos. Porque es que, si ponemos el micrófono, solo lo escucha el cable y cuando juega. Pues, es un comentario de las personas, que es un ojo de un huevo. Dile, ¿por qué es un micro de estos...? Sí, el típico micro con bluetooth. O sea, tenemos un micro con bluetooth. Bueno, él tiene. Y entonces, siempre que ponemos los micrófonos, solo puede escucharlo él. Nosotros nos jodemos. Entonces, claro, no puede poner el micrófono porque, si no, la gente le habla y nosotros no nos entendemos la película. Entonces, si alguien sabe cómo tiene el micrófono de los auriculares encendido y al mismo tiempo que se escuche por la televisión, pues que nos lo diga. Ponerlo ahí en cómics o algo. Oye, enano, queda aburriendo ese sistema pa... Es demasiado grande. Y encima, si la gente va de camper, pues... Casco de gente, tío. A ellos pecen el culo un día de estos. A todos, a todos, manicones. Y mira ese. Oye, no, eh. Verá, al pelengarco le doy bien, eh. A no ser que le pilles y que ya le vea. Que suelen estar ahí dos condidos, ahí, entre las sombras. Así es, todos unos perros. ¡Ah, cabrón! ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, vamos a ir más rapidito. Como veis, voy último. Nada. Ya no sé que alma llevan. Que efecto de la mía. O que eso es demasiado malo. Yo creo que... O sea, no puedo hacer nada. Al que le pilla, le va. Al que le pilla. Al que le pilla. UOV, de respuesta, en el camino. Qué malo soy. UOV, al diablo, en el camino. No, no puedo hacerse la pared. Cuando paseo, no puedo. Cuidao, cuidao. Salta ahí, salta ahí, salta ahí, salta ahí. Sube, sube, sube. ¿La veas vista? No, pero es que... No me imaginaba dónde estaba. Qué camper es, tío. Es que se me calculo dónde están todos. Porque... Digamos que yo también había... Tú eres un camper también. No, yo soy un camper también. Yo soy un pack. Yo me coloco arriba de estos dos, en un edificio, y me pongo a disparar desde ahí. Pues ya estoy camper. Por eso no nos gustamos, tío. ¿Los putos llamamos los camper? No, los camper no. Pero es que se ponen arriba los edificios tipo... Eso es camper. No, pero los campers no se ponen en los estandoteadores. Ellos se ponen arriba, y al que pase, les diñan unas vidas, pero no se nos va a tirar. Bueno, los francos son así, tienen un poco de... Yo qué sé. Son, a ver, o sea... Son camper, porque deberían de ser campers. Pero no son campers, tío. ¿Hemos ganado? No hay de diez. Pero es como decía el chipironio, esto es todo bueno. Ah, no, chipiron diez. Chipiron diez. Bueno, pues... El cabrón ya es prestigio. ¿Zombis? ¿Zombis? No hay zombis, ¿no? No hay zombis, ¿no? No, no, no sé lo que tengo que hacer. Sí, sí, no, no... No te... No te digas... Ah, sí, rápido. Pensa, rápido. Lo que tienes que ir... Pero huye. Creo que es que activad... Eh... Algo. Ay, es que... Eso sí queda en el cable, chaval. Es como... Cuando... Cuando... Cuando hagas el televisor, que tiene una televisión, que tiene... Es el de... Que foco. No hay... ¡Vale! Rápido, rápido. Ahora, si estuviera aquí algún científico o cerebrito que supiese aprovechar las luces... ¡Eh, malo! ¿Cómo tipo? ¡Sal de ahí! ¡Abre, abre, abre! ¡Sube, sube, sube! ¡Por ahí! ¡Va! ¡Sube! ¡Lieva, fiel! ¡Lieva, fiel! ¡Lieva! ¡Lieva, fiel! ¿Cómo te lo llevas? ¡Pera, te tienes que dar más costas! ¡No, no, no! ¡Lo ve a Maraca! ¡Maraca, Carlitos! ¿Dónde estamos? ¡Va a Aracami, seny! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! esto ni hablado estaba en los bestiaos aguantar más de la verdad para que comillas no es muy pobre espada que te dejan de estar acá no puede bueno cuidado déjate no 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 cuidado es un amore Esto es un vistamiento, ¿eh? ¿El qué? Esto lo es, un u otro así. ¡Aquí viene usted nuevo! Colgada por todo lado. Es un mareo, ¿eh? Es bueno. Vamos a la posta. Vale, cuidado, sale y se te vas. Baja, rápido, rápido. Capido, barajito. Baja, baja, baja. ¿Bajo? Sí, maldado. Cuidado, cuidado. Cuidado, se te quema. Bota, bota, bota. ¿Cómo lo sabes tanto? Porque los vistos de internet, además, sale quemando el suelo. Sube la rueda o algo. ¿Eh? ¿No hay bonos? ¿Eres malo, zambirrato? ¿Y por qué no puedo subir a luz? Pues, no sé. Lo que me decís hacer algo. Busca... Este teo teo teo. ¿Comprad, no? Aguadlo. Compradnos. ¿Qué? 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 Me cuesta acostumbrarme a ver. ¿Qué? 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 Eh... Coge, coge, coge. ¿No? Coge esa arma. ¿Qué? No, a ver. ¡No, no, no! para 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 delante izquierda derecha 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 recta eso eso para eso el coche reventado y si un jugo y eso por la edición de ciencias por lo que estaba imprescindible hola mío ¿Qué significa? ¿Está un prudis? ¿Una puerta te voy a encontrar? Sí. Puerta. Puerta... Busca la garrafa consistiva. Derecha a derecha. ¿Y cómo se activa la izquierda? Eh... No, mira... Mira... Izquierda. Puerta, esa. Abre. ¿De acuerdo? No necesito mis trucos del demonio. No, no tengo pasta. Ahora abro. Eso, vale. Ahorita es una puerta. ¿Mantén? ¿Para qué? ¿Para añadir? Sí. Para, para, para. Vale. Ahorita es una puerta. ¿Dónde es? ¿Por ahí? A ver, una puerta por ahí. Sí. Ya está. Ya no voy a dejarlo yo. No la tengo a todo. Es que tienes que llevarlo ahí. No, no, no. No, no. Pócalo, pócalo. ¿Y esto qué hace? Escudo, papear a los pies. Mira, pega una pieza. Escudo. Y ya puedes disfaltar a mí. Creo que aquí puedes estar al mismo tiempo. Que lo que tú la usas. De acuerdo. Vale, chulo. Yo necesito mis trucos del demonio. Tienes... No, 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 joder. Tienes que llevarlo. Tengo que saltar. Sí, con sprint. Tengo la puerta, párpame. Muy bien. Vale, ahora pon... Creo que puedes combinarlo. ¿Por qué se ha caído el jugador? ¿Puedes combinarlo? No, me voy a disparar. No, no, no. Vale, pues es que lo que te lo veo. Pero el pie ya para que te vale, ¿no? Sí, sí, el jugador. Ahora, si es la meta de ahora, creo que puedes disparar con el tiempo que lo pones. No, no, siion wentu... O si estuviera... ¡Aaad una cosa! Tu se ca epidexcopea, se te Company. Me duc todoali el botón de mi miodierta. ¿Puedes fruntar? Porque si es que es por la drogada del mar. Porque es muchas gente que sabe estarя fundando. ¡Eh! ¿Qué!? Por dos natroctópicas. Por dos. ¿Qué dices? ¿Cómo coger el...? Eh, espera. Dime. ¡Qué Cristian! ¡Ah! Sí, sí, Cristian. ¡Ah! Me has calificado. ¿Ya eres el último partido del último nivel? ¡Qué viciado, ¿no? Yo también. El primer hombre es el Vierna. ¿Qué no te has sentido? ¡Ah, lo he matado yo! ¡Ah, si estuviera aquí algún científico de la vida que supiese proyectar las luces! ¡Para ver el malto! ¿Dónde está la luz, Isma? Eh... Ahí, ahí. ¿Cómo? ¿Cómo se entiende la luz? Está bien, no está consternado. ¿Qué piedras? Hay que buscar las piezas, mira. ¡Para, para, para! Mira, mira. Ahí. Nos tienes que buscar mías. ¡Joder! Están por ahí estas páginas, ¿vale? ¡Y le echamos por ser totales! ¡La luz! Mantén posada, mantén posada. ¿Qué? No, es que tienes que poner a dormir. ¿Te acojo la tu vida? ¡La cogería! ¡La cogería! ¡La cogería! ¿Eso para qué sirve ahí, Isma? Lo que pasa, Isma. Es un plazamiento ideal. No, no. La fía, no. Es un arma. No, no, no. Lo que pasa. No, no. ¿Qué peña más flor, o no? Sí, sí, son todo eso. Pero no te vayas para allá, no te vayas para allá. No te vayas para allá. No te vayas para allá. Te entiendo, tío. ¡Me temo! ¿Qué chico con la turmina? Yo no Tío, ¿dónde estás? ¿Pero el flot de la turmina para qué sirve? Pues para montar el comisión con la turmina Para tener las fuerzas gratis Claro Voy Si es que esta es la primera vez que juego en serio Ya está, a ver Ya me he metido un poco, ¿por qué? Sí, porque ya, ya, ya Deja, deja, deja Va, pero es que yo me he metido un poco ¿Tienes un poco? Cerra la puerta Mierda, vamos a cerrar Se ha quedado Se ha quedado Yo me he quedado Ya, pensé de delante y te matas todo Ya sabes que pone el escudo, ¿vale? Sí Yo me he quedado en la mitad de la vista Pero hoy tiente de compartir su millón dormido Si, ¿puedes hacer más qué? ¿Vamos con él? Sí La turmina Al principio igual ¿Y qué más? Que os prevenen zombies Ahí, espera Ahora, yo hago la turmina y me parece que ya que te lo creo ¿Qué es conveniente tú? ¿Todo bien, eh? ¿En serio? ¿No puedes sentarte ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Preparate Necesitas la puta puerta Puta puerta Pero que no me haces el escudo ¿Eh? No me haces el escudo No, no te quedas de Nada, abrirlos aún ¿Y la luna ya está activada o qué? No, no Eh, te has matado ¿Has tomado en mi vida a donde, eh? ¿La láser? Mira por mí, trema tripa ¿Han tocado la láser, chaval? ¡He vuelto! Eh, ¿qué pasa? ¿Has visto que se me ha dado en mi vida? ¿Te anima ahí más? ¡Gobos! Yo no, yo no, yo no No, yo no, yo no No, yo no, yo no Yo soy la tía Ya tengo paso Uhhh Pero, ¿de dónde no me sale? Hay que intentar ¿Señora Caca? ¿Señora Caca? ¿Era tía verdad? Sí Qué geno ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Vamos a algún, ¿no? Al choque esperemos A ver ¡Ey, que se va! ¡Ah, se va! ¡Cápido! ¿Me subo o qué? Sí, subo en el seco ¡Corre! No puedo nada Me quedo con ellos Tengo la tabi de pico ¿Quieres? ¡Ey! ¡Qué mierda! Sube arriba ¿Estás tippy? Yo no tengo más ¡Ay, mierda! ¡No me queda ni otra! ¡Tú lo subimos! ¡No puedo es el poco de los 903! ¡Ey, te lo paso, tío! ¡Ey, esa se te lo paso, tío! ¡Ey! 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 y yo para la copia y como no es que eso no lo plantas incluso la metodora ¿Estás así o no? Ahora compro, tío. Porque la he disparado. El que solo plantas y disparas. ¡Poco lo deves! Eso es lo que pasa, ¿vale? Lo plantas y disparas. ¡Divertidos atravesando estos asquerosos! ¡Poco lo deves! 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 ¡Está guapo! ¿Dónde salva a vos? ¿Y quieres comprarte este arma para que? ¡Ah, la MP5! ¡Para que tripa! ¿No? La MP5 Pues yo si se la quiera. ¿Y el busque nada? ¿Dónde está? Yo creo que no voy a la parte. ¿Pueno? Como tengas tirapiéreo, es claro. No me han dicho que te has venido, pero acá es... Mientras no se abandonen. Si, pero no estoy preparando la saliveta. ¿No se es un poco? Amigo, ¿qué es? ¿Qué es el amigo? ¿Qué? ¡Gustito! ¡Eeeeh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Me quedo, me quedo! ¡Aaah! Tiene la caima! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A todos? No, que bueno, al cabo un besé. Mira, 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 ¿qué hay que hacer? He comprado, he comprado la cajeta de mi 4-1. Mira, mira, mira. Tienes que ir, a ver si se abre y se me anima. Tienes que ir aquí. Tienes que ir aquí. Tienes que ir aquí. Tienes que ir al cuadro, al cuadro ese. Ya sé, ya lo sé, ya lo sé. La verdad. No espejes que te jodos por esto. Ya sabes de que amo. ¿Ves? ¿Ves la vieja que me hace? ¡Eh, eh, eh! ¡No, no puedo las cargas! ¡No, no, no, no! ¡Es eso! Vale, sube, sube, sube. ¿Ves? 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 Derecha, 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 derecha. ¿Qué siento esto bien? Derecha, es izquierda. Derecha, derecha, derecha. Busca apariencia que es una de la mano o algo. Ya, pero estamos intentando activar la electricidad, tío. Claro, ven, 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 tú, estoy. Buenísimo, ¿no? Vale, no, no, no. Voy poniendo eso ahí. No. Porque es ahí. Cierra, 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 cierra. Derecha, cierra, cierra, cierra. Derecha, cierra, 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 cierra. Derecha, cierra, 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 cierra. ¿Qué es de nada? Ahí hay una pieza. ¿Qué es de nada? Pues tendría que haber una. Porque ahora no hay que llegar a un puesto. ¿No estoy con mis piedras? Sí, tienen que, hay que pillar una, una o dos, que eso es un puesto. Ah, no, no, no. Ahí. ¡Derecha! ¡No, no, no, no! Por ahí. Vale. Bota. No puedes, vale. No, es que de ahí ya hay una pieza. ¡No, no te, no! ¡Masga! 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 Te llevas matabu, manecerás en una esquina Palio, palio, palio Se ve blanco Son super blancos, tío Se ve blanco El, ánímame Oh, guapo el de blanco Trae a alguien de aquí primero, y luego el de blanco Rápido, rápido Corres Ya viene, ya viene, ¿qué le falta? Es que no sé dónde están las piezas, nana Mira, es una muñeciosa triangular Que debía estar... Yo he cogido otra Sí, el cuadro es el cuadro Métela, metela a la pieza ¿No ya tiene? Un gran día por la mañana Por el día en la mañana Por el día en la mañana ¿Y dónde está la pieza de este cuadro? El gas, el gas ¿Y dónde está el baúl, Isma? ¿Qué tal, tuya? La derecha Ahora toca el otro ¿Vale? Cuando me cago van a olvidar todos los... O sea, es de empresa Pues sí, me acordé de que me veáis que me tocó Al vos cuerdos ¿Eh? ¿Qué dices? Corre y métela, rápido Eso, eso, eso Nadie tiene permiso Para tocar a la máspa ¡Ya! ¡Inténtalo! ¡Te huele, cagas! Por favor ¡Felizas! ¡Felizas! No, eso Ah, no, eso es otra cosa Eso es lo de Pa... Eso es lo de Pa... ¿Es que... ¿Vale? O algo así ¡Oye, que brinco pegado, ¿no? Sí, pues toda la banda Para que me dejes que se ataba en aire Porque ahí está muerto Ahora yo otra vez Du ¡Buah! Buah, poordo hecho un pie que vayas Eso es esta magia de crema Es un parte de una maldita de fondo Ahora... Esta es la mamá... Mira, mira, mira ¡Locura! ¡Locura! ¡Ahí va! Ya, eso te... falta de acuerdo por detrás y por qué se ha cerrado como se oye y 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